Jürgen Klopp se ha ganado a pulso, se ha reconocido como el mejor entrenador del mundo hoy en día y todos sabemos que tras ganar la Champions y la Premier con el Liverpool, es el ídolo del momento en el puerto. Sin embargo, y a pesar de los éxitos, Jürgen sabe que su paso por los Reds no será eterno y ya avisó que su gestión tiene fecha de caducidad. ¡Reveló cuánto se irá del equipo! En una entrevista para SWR Sport, Klopp se sinceró con la afición de Anfield y les dijo que su ciclo en el equipo no dudará todo el tiempo que ellos quisieran, pues aunque suene difícil de entender en este momento cuando el equipo está en el pico más alto de la gestión del alemán, Klopp tiene clara su fecha de salida de Liverpool, la cual, según sus palabras, es en 2024, fecha en la que termina su contrato actual, pues no tiene deseos de renovar por más tiempo su relación con el equipo, además de que dijo que quiere regresar a Alemania en esas fechas para descansar y no hacer nada por un año completo, es decir, tomarse un merecido descanso. ¿Cómo ven, gambeteros? ¿No les parece que es muy pronto para tomar una decisión así de importante? Faltan cuatro años. Quizá en una de esas, si las cosas siguen tan bien como hasta ahora, cambia de parecido durante este tiempo. ¿Quién sabe? En esto del fútbol es muy difícil planear tan a futuro, y más para un director técnico que siempre vive expensas de los resultados. Y hablando de resultados, no se pueden perder el del Real Madrid visitando al Granada. ¿Habrán conseguido los tres puntos los merengues que les den prácticamente ya la liga? Todo el análisis del partido más adelante, porque antes te vamos a hablar del futuro de Coulibaly y de Canté. ¿Qué clubes los quieren y qué tantas posibilidades tienen de cambiar de equipo? Además, impactante twerk de Georgina Rodríguez que paralizó las redes este fin de semana, y la terrible polémica que se ha montado sobre el hijo de Cristiano Ronaldo por un grave descuido que han tenido con él que podría ocasionarle problemas muy serios a Cris con la justicia. Todo esto y más aquí en Gamben News. Cristiano Ronaldo y su familia han tenido un grave descuido con su hijo Cristianito Junior este fin de semana, pues mientras Cris se encuentra en Italia cumpliendo con el calendario de la Juvettos en la Serie A, como todos sabemos, su primogénito está en Funchal, Portugal con su madre Dolores Averu y su hermana Elma, quienes fueron a divertirse en un bote y practicar deportes acuáticos. Todo bien, pero... A Elma se le olvidó que en Portugal está prohibido que los menores de edad conduzcan motos acuáticas, y dejó que su sobrinito Cristiano Junior condujera una de ellas con tan solo 10 años de edad. Pero si creen que este descuido estuvo feo, peor se pone la cosa cuando les cuente que fue la propia Elma quien subió este video a sus redes sociales mostrando que Cris Junior maneja una de estas motos acuáticas, y aunque se dio cuenta de su garrafal error borrando la foto de inmediato, los medios de comunicación en ipso facto hicieron virales las imágenes, al grado de que diversos medios como Bundo Deportivo ya reportan que la Policía Marítima de Madeira ha abierto una investigación por este caso contra Cristiano por dejar a su hijo menor de edad conducir solo este vehículo, pues aunque en ese momento estaba bajo el cuidado de la madre y de su hermana, él es el responsable de todo lo que hace su hijo. Vaya polémica, total que Cris no se salva nunca de ella, y ahora por un descuido de su madre y de su hermana, pues tendrá que asumir en las consecuencias, aunque bueno, lo más probable es que todo termine en un caso menor y se resuelva con alguna multa, pues a fin de cuentas todo se trató de un mero descuido, del cual seguramente toda la familia de CR7 ya aprendió la lección. Oigan, y hablando de la familia de Cristiano, ¿ya vieron el twerk de Geo en redes sociales? ¡Oh! Vamos con Scarlett de Bote Pronto para que nos cuente todos los detalles, así como los rumores más destacados del mercado de fichajes. ¡Qué homagampeteros! Prepárense para conocer la mejor información de Bote Pronto. Hoy que vengo manejando dos auténticos posibles compasos en el mercado de fichajes, así que comencemos con un jugador del Chelsea, que según reportes de la prensa británica, era intransferible. Pero hoy por ahora el Daily Mail ha publicado que debido a los problemas de lesiones que han tenido con Colocante, Frank Lampard y la dirigencia Blue estarían considerando negociarlo. ¡A nada más y nada menos que al Inter de Milán! Pues la Gaceta de los Sports ha reportado que Antonio Conte, quien conoce muy bien a Cante, estaría interesadísimo en el francés. Sin embargo, la cerca de 290.000 libras que cobra semanalmente el medio centro del Chelsea podría ser un problema para esta transacción. Pero si hay un jugador con el que se pueda negociar el tema del dinero, ese es Campe. ¿Qué opinan, campeteros? ¿Seguyncha si deje ir así de fácil a este crack? ¿Les gustaría ver a Campe de Nero Azzurri? Ahora hablemos del segundo rumor soterrompemercados, que también tendrá como protagonista un club italiano y un club inglés, pero ahora la inversa. Pues la salida del defensa del Napoli que ha ido con Ibarri a la Premier League sigue siendo tema de todos los días para la prensa británica. En donde nombres de equipos como el Manchester City, Manchester United y sobre todo el Liverpool son de los más mencionados. Y tras publicaciones que prácticamente afirman que el destino de Koulibaly está con Norreds, el defensa ha hablado para la Gaceta de lo Sport y dijo que está comenzando a molestarse por todos estos rumores, que él nunca ha hablado de su salida del Napoli y que está 100% concentrado en jugar con ellos. Y que si algún día tiene que discutir o arreglar algo con su club, lo harán el momento adecuado, intentando así calmar todos estos rumores. Ok, lo único que les digo es cuántas veces no hemos visto estos gambeteros, jugadores que se molestan por rumores que terminan convirtiéndose en verdad. Además, Koulibaly es uno de los mejores defensas del mundo y tiene que jugar con los mejores. Y no hay un solo defensa en el planeta que se negara a ser pareja con Bandai. ¿A poco no, gambeteros? Por último, déjenme les cuento una nota muy picante, pues ustedes saben que aquí en la Gambetta somos grandes admiradores de Georgina Rodríguez y su relación con Cristiano Ronaldo. Y cada que suben algo a una de sus redes sociales es imposible no comentar. Como el impresionante tour que subió este fin de semana que paralizó a todos. Así que nos volvió a demostrar su increíble talento para el baile. Recuerden que también es bueno en mi jazz y en el ballet. Así que buena esa la voy a apuntar y también voy a subir uno a mi TikTok. Bueno, gambeteros, eso fue todo de vos. De pronto no olviden suscribirse, darnos like y dejarnos todos nuestros comentarios en todas nuestras plataformas. Recuerden que es muy importante su apoyo para seguir haciendo videos todos los días. Ya saben que truen, llueve o relampague. Aquí en la Gambetta tenemos videos para ustedes todo el tiempo. Así que activen todas las notificaciones en Facebook, en YouTube, los TQM, les mando un besito y no se vayan que ahora viene lo mejor de Gambia News. Híjole, puro chisme con CR7 y su familia. Pero también hay que hablar de que gracias al doblete de penal que metió contra el Atalanta, ya se metió de lleno a la pelea por la bota de oro. Ya es tercero con 28 goles y 56 puntos. Solo por detrás de Immobile, que tiene 29 y 58 puntos, y Lewandowski, que tiene 34 dianas y 68 unidades. ¿Creen que le alcance al comandante para darle pelea a Leva? Claro, tonto. Un par de penales más y esa bota de oro es mío. ¡Ela, Madrowski! Eso que ya no juega en el Madrid. ¿Qué si no? Y hablando del Madrid, es momento de revisar su partido contra el Granada. El Real Madrid, como gran favorito, visitó la casa del aguerrido Granada para prácticamente amarrar el título de liga. Pues si conseguía los tres puntos, se podía dar el lujo de perder cuatro de los seis que le quedan por disputar este torneo después del juego de hoy. Y apenas estaban asentando los equipos en el campo cuando Mendy marcó un golazo al minuto 10 en una gran jugada individual coronada con un bombazo fulminante con dedicatoria para los que pensaban que iban a extrañar a Marcelo. Seis minutos después, por la misma banda izquierda que cayó el gol de Mendy, Karim Benzema marcó también un muy buen gol, haciendo un recorte hacia adentro a su defensor y cruzando un fantástico disparo que pareció sentenciar el encuentro y las aspiraciones del Barcelona por seguir soñando con el título. Sin embargo, el Granada salió decidido a no darse por vencido en el segundo tiempo y al 50 puso el 1-2 tras un descuido de Casemiro en medio campo donde perdió el balón y dio pie a una furiosa contra de los andaluces que terminó con el gol del venezolano Darwin Machis. A partir de ese punto, el Granada le metió mucho nervio a los merengues y con gran actitud y adelantando líneas, se le fueron encima al Madrid que no podía reaccionar y de hecho Courtois se volvió héroe salvando un par de acciones, sobre todo una espectacular tijera de Antonio Cortés. Y en esa misma jugada, Ramos también tuvo que salvar un balón de la raya de gol. Pero a pesar de la insistencia del Granada, el Madrid, eso sí sufriendo, aguantó como pudo y sacó los tres puntos que lo tienen prácticamente ya coronado como campeón de liga esta temporada. Ay, sí, ¿a poco creen que el Barcelona todavía tiene oportunidad? Nah, hombre Paco, qué oportunidad ni qué nada, esta liga ya se definió igual que la inglesa y la italiana. Y hablando de esas ligas, por último repasemos los resultados de otros importantes juegos que se disputaron el día de hoy. Partidazo de Alexis Sánchez con el Inter y por fin despertó Lautaro. El Inter de Milán debía una buena actuación a su ofición y el día de hoy contra el Torino por fin la encontró. Primero, asistencia de Lautaro para gol de Ashley Young. Después, dos geniales asistencias de Alexis para goles de Godín y Lautaro, con lo que el Inter le dio la vuelta y venció 3-1 al Torino. Además, el Manchester United dejó ir su oportunidad de oro para meterse a puestos de Champions al empatar 2-2 contra el Southampton, pues increíblemente le sacaron el juego al minuto 96. Y con el fallo del Taz favorable al Manchester City que te contamos por la tarde en gamenotas, el quinto lugar general ya no sirve para jugar Champions. Por último, Alavés y Getafe empataron a cero goles y Villarreal perdió 1-2 contra el Real Sociedad en un partido vital para puestos europeos. ¿Creen que el Manchester United se puede meter a Champions este año? ¿O el Leicester y el Chelsea se lo impedirán? ¿A quién prefieren ustedes ver en la máxima competición de clubes del mundo? Ah, y por cierto, antes de despedirnos, les queremos compartir la aclaración que hizo hace un par de horas el guardia de la discoteca de la que supuestamente expulsaron a Haaland, Noruega, este fin de semana, ya que en declaraciones para el diario Ville, Christopher Nageseim dijo que la verdadera razón de por qué no le permitieron el acceso a la discoteca fue por razones sanitarias respecto al coronavirus, pues dijo que él no estaba borracho. Por el contrario, que se mostró muy comprensivo, así que esto aclara los primeros reportes que circularon al respecto de este asunto que te contamos en gamenotas por la tarde, así que echa la aclaración, ahora sí nos despedimos. Déjenos sus comentarios, ya saben que los leemos todos. Adiós.